Llegando casi al final de este portal, del Último Portal, te presentamos el Último Postales. Sí, vamos a conocer la historia del mercado de abasto, un mercado histórico que hay aquí en la ciudad capital y que ahora tiene una nueva infraestructura y está en otro lugar, así que Chongos nos va a contar esta historia del antes y el después de este mercado. Muy buenas tardes, esta es una nueva entrega de Postales santiagueñas, la última del ciclo 2016. Mientras la sociedad santiagueña iba evolucionando con el paso del tiempo, las costumbres variaban y se modernizaban los sistemas de compra y venta de mercancía varia, especialmente de aquella proveniente de la tierra, del campo. Los mercados fueron modernizándose de manera paulatina para satisfacer las necesidades de la población provinciana. Allá por la década del 1880, el gobernador de la provincia, don Absalón Rojas, inauguró en pleno centro, en un predio al aire libre, un mercado, un mercado, el primitivo Armonía, al que acudían con sus carros cargados de mercancías, los pequeños productores de zonas rurales cercanas a la ciudad. También era costumbre que por pasos bajos o vados del dulce, utilizando los servicios de boteros, cruzaron el río mujeres de campo, transportando en grandes canastas, botellas con leche, quesos, caseros, pollos, huevos, tunas, higos, algarroba, mistol y hasta ramitos de curativos yuyos. Estos vendedores, cual primitivos deliveries, recorrían las calles de la ciudad ofreciendo puerta a puerta sus productos. Las mujeres, haciendo gala de verticalidad corporal y equilibrio, cargaban sobre sus cabezas grandes canastos, ayudadas tan solo por un trapo retorcido que llamaban Pashquila. Ya en 1936, el 15 de febrero, durante la gobernación del doctor Juan Bautista Castro, se inauguró el Mercado Municipal Armonía, que fue municipal hasta que su administración se encargó una cooperativa de puesteros. Pero al Mercado Armonía, a igual que al Mercado Unión de la Banda, a distintas ferias barriales y a casas comerciales minoristas, que fueron surgiendo en la ciudad, había que abastecerlas. Y fue por ello que en 1951, usando las viejas instalaciones del Matadero Municipal, se inauguró el Mercado de Abasto Municipal. El centro comercial fue emplazado en una manzana del barrio Juan XXIII, sobre Avenida Roca Norte. Con el correr de los años, el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, hicieron que el mercado quedara enclavado en una zona no apropiada para el tránsito pesado. Además, se carecía de espacio para cámaras frigoríficas, depósitos, plantas de empaque. Es decir, que resultaba imposible satisfacer los requerimientos del momento. La Municipalidad de Santiago tuvo a su cargo la administración del mercado hasta 1994. Luego, concedió su explotación a la empresa argentino-brasileña Caboy, la que mal atendió el negocio, razón por la cual, en 1988, debió transferir la conducción a Comeco, limitada una cooperativa de puesteros. Con el esfuerzo de los asociados y una buena administración, se logró la compra de un predio de aproximadamente 6 hectáreas y se dio comienzo a la construcción del nuevo mercado de concentración frutio-hortícola, el que fue oficialmente inaugurado a mediados del 2013. Las nuevas instalaciones se encuentran en el Parque Industrial del Departamento Banda, frente mismo al barrio Miquimayo, a metros de la Ruta Nacional 34, en su empalme con la Ruta Provincial 51 y 5, todas pertenecientes al llamado Corredor Mercosur. Cuenta con una adecuada infraestructura, cómodas oficinas administrativas, estación de peaje, ofrece todos los servicios, agua potable, desagües cloacales, electricidad, playones para carga y descarga de mercadería, accesos y calles internas totalmente pavimentadas. En una nave central de estructura metálica de aproximadamente 220 metros de largo por 40 de ancho, se ubican unos 100 puestos. En ellos trabajan diariamente más de una veintena de operadores mayoristas y decenas de pequeños productores de la zona. Además de ofrecer la compra de productos al por mayor, el mercado beneficia a la comunidad al facilitar también las compras minoristas, permitiendo de esta manera a las familias santiagueñas la adquisición de frutos frescos y a bajo costo. Y esto fue todo por hoy, retornaremos Dios mediante el próximo año con nuevas postales santiagueñas. Muchas gracias y será hasta entonces. Y llegamos al final del Portal UNCE de hoy y del Portal UNCE de todo el año 2016. Vamos a agradecerles a todos ustedes por acompañarnos como siempre los sábados por esta pantalla. Hemos tenido un año de muchas satisfacciones, muy fructífero en el trabajo. Hemos tenido la rectora aquí en nuestro piso por primera vez, hablando de todo el balance anual de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que con mucho orgullo, hemos cumplido 20 años, UNCE TV está creciendo bastante. Con mucho orgullo nos vamos a despedir y les vamos a dejar la invitación a que nos sigan por la página del Facebook. Vamos a seguir publicando nuestro contenido. Estamos creando muchos formatos para el año que viene, pensando el nuevo portal más creativo. Así que todas las sugerencias, comentarios, opiniones van a ser bienvenidas y tomadas en cuenta. Y a ustedes, como siempre, los invitamos a seguir visitando la Universidad. El portal no va a estar en diciembre, pero la UNCE sigue abierta. Se puede averiguar sobre carreras, sobre actividades para el año que viene. Así que no se olviden de llegarse por la Universidad, que siempre hay muchísimo por hacer aquí. Un saludo muy afectuoso para todos los televidentes, nuestros fieles seguidores. Y también a todo el equipo de trabajo que hace posible este portal. A nuestros compañeros de UNCE TV, de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. Y por supuesto, a toda la universidad, a la región y al CIN, a la RENAU. Agradecer también que hacen posible que este espacio funcione. También a la gente de Canal 7 por siempre prestarnos su colaboración. Y a las chicas de On Fire, de Local Comercial, que nos han vestido durante todo el 2016. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!